Pero tú estabas haciendo desde Ecuador, nosotros acá en Estados Unidos te enviábamos y tú allá hacía tu trabajo, eso es lo bueno de un buen colorista. Sí, cuando yo emigré a Ecuador, en Ecuador no había coloristas, y entonces me tocó reinventarme y decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces empecé a escribirle a directores acá en Estados Unidos, y bueno, a escribirles por las redes, mira, soy colorista, ya yo tenía un trabajo hecho previo en Venezuela, pero era de puros comerciales, y empecé a llamarlos, a escribirles, y poco a poco me fueron dando la oportunidad, y bueno, después cuando ya tenía una carta de clientes, de las cuales ya yo podía estar acá tranquilo, emigré a Estados Unidos. ¿Y buena decisión? ¿O te hace falta...? Sí, bueno, no. Oye, acá es otra vida, otra vida. Sabes que uno tiene como el sueño de que, bueno, quiero trabajar en el mercado americano, quiero... ¿Y lo has hecho? Quiero que se vea como el lugar americano que tanto dicen los directores, ¿no, mi hermano? No es que haya un look americano, es el artista americano, una locación americana, pero yo represento lo que soy, yo soy latinoamericano y mi look es el mío. Yo no cambio mi look, sino más bien lo he pulido, me he adaptado. O sea, pero es mi propuesta, o sea, es de donde vengo, ¿no? O sea... Pero la verdad, ahí hay videos de Taiga, de Little Baby o The Baby, hay muchos babies, pero el... The Baby, The Baby. Exacto. Pero bueno, es increíble. Y él, aunque mucha gente ha subestimado, bueno, hoy día no, porque ya han entendido, subestimaban la colorización. Yo era uno, no puedo decir que no. Bueno, pero para los directores es un proceso muy importante. Claro, pero... Es el proceso más creativo, es uno de los más creativos, porque es la parte final. Yo pienso que eso corrige todo de verdad. Te pone... Te corrijo o te lo daña. A veces una simple colorización queda mejor que algo que tú estés dando muchas vueltas. O sea, quizás el resultado es más sencillo de lo que necesitas hacer en ese proceso. O sea, no 50 nodos o 3.000 máscaras. No, no. La cuestión es la sensibilidad que tú vas creando con el tiempo en tu ojo y la imagen, ¿no? Llegar a ese balance y ver, aquí se ve bien. Esto no paso de aquí, ¿por qué más? Ya lo empiezo a dañar, a meter ruido, etc. Ah, exacto, exacto. ¿Tú colorizas, tú editas en DaVinci o en Premiere o cuál? No, yo estoy dedicado a color desde hace 10 años. Solamente color. ¿Pero editas también en DaVinci? No, no edito. Ah, tú no. Ok, ok, ok. Solo color. Bueno, para los que no saben, el delivery para colorizar un video con alguien como Leo, pues hay que tenerlo un timeline para hacerle un XML. Claro, claro, hay unas especificaciones. Hay unas especificaciones, no es que tú envíes un... Mira, toma eso ahí como un loco y... Bueno, también lo recibo así. Yo creo que ese fue el mío. No, no, no. También lo recibo así, no va a decir que eres tú. Sobre todo los rappers me enviaron un desastre. Sí, es un desastre, sí. No, no, yo te digo, el mercado en Miami, durísimo, durísimo. Sí, bueno, todos son así. No, eso todo el mundo, eso todo el mundo. Eso es normal. Porque es que la presión que le dan al director no viene del director a él. Es otro que te está presionando, que está presionando... Otro que está presionando, que te está presionando a ti y sigue una cadena de presión. Claro, ya uno no tiene la presión de que es tal artista o cual artista. O sea, no, eso ya, yo hago mi trabajo y lo que sí sé es que si el artista es muy importante va a tener una visión y una presencia en las redes que mi trabajo va a inspirar a otros coloristas o otros artistas, que es donde viene tu presión. Tú dices, bueno, tú tienes que hacer un buen trabajo, que inspire y que... A veces me mandan, mira, esta es mi propuesta de color, el DP, y te mandan la propuesta y fue un trabajo que tú hiciste. Y tú dices, qué bueno. O sea, no me están mandando de otro colorista, sino a mí mismo. Ellos aman los buenos DP, ustedes, ¿verdad? No, hay de todo, hay de todo. Porque tú sabes que a veces uno te envía un color, una escena de un color y después uno sin querer la cambia a otro color. Claro, claro. El DP estaba perdido, ¿me entiendes? Que eso también molesta mucho. Los exteriores, la luz cambia todo el tiempo. Pero ustedes hacen todo eso, ¿verdad? Algo que vamos, a la gente que está... Hay muchas personas que quieren dedicarse a lo que tú haces, coloristas. Y es un grupo bien callado, bien, bien, todavía no está como que bien alterado. Sí, están como en la oscuridad. Sí, detrás, exacto. Allá hay uno detrás de la puerta, escondido, gente así. Deben estar detrás de las cortinas. Ahí deben estar metidos. Exacto, son unos Drácula. Y, literal, ¿cuál es el...? Bueno, es una pregunta amplia, que es media complicada. Pero, ¿cuál sería el mejor que pueda ser un colorista para llegar a ser un nivel como el tuyo? Claro, yo sé que es un proceso, no es de un día para otro. Pero, ¿cuál es el mejor comienzo para ellos? Bueno, primero la especialización. ¿La qué? Especialización. Especialización. O sea, prepararte, tener material que mostrar. A veces, lamentablemente, hacerlo gratis, sobre todo al inicio. Claro, eso es todo el mundo. Y perder el miedo de, bueno, proponerte a los directores, escribirles, tocar la puerta y no parar de trabajar. Lo importante es no parar de trabajar. Porque vas puliendo cada proyecto. Tú no sabes el próximo proyecto a cuál te va a llevar. Eso es así. Sea el proyecto que sea. O sea, de repente haces un proyecto y te conectas con una superestrella, porque el DP quizás era el de esas superestrella y te recomendó. Entonces, tienes que tener constancia y dedicación. Básicamente es eso, ¿no? Para los que ven, es lo mismo que hemos hablado de todo. De los videos, de directores, de casi todo, es lo mismo. No se crean, ah, el colorista la tiene fácil, está editando allí sentado. No, no, no. Él también tiene competencia. A mí todo el tiempo me escribe una persona de la India. Mira, te hago colorización, claro. Sí, sí, sí. Papi, por 100 dólares yo, tranquilo. No, y todos los días aparece un nuevo colorista en las redes y todos son durísimos. Está bien de moda. Está un mercado súper competitivo. Me di cuenta que no viste mi webinar gratis de 10 pasos para tomas cinematográficas. Y te voy a decir que te lo estás perdiendo. Te voy a dar tres razones por qué. Número uno, es gratis. Claro, al final te doy una oferta para mi curso, porque esa es la forma que mantengo este webinar corriendo. Número dos, te doy unos pasos importantes a cómo crecer y conseguir clientes en filmaciones y videos. Número tres, al final del webinar te doy cinco tips de cómo yo hice para crecer mi compañía a seis dígitos de ingresos anuales. Muchos estudiantes han aprendido más con este webinar que en los cuatro años que han pasado en su costosa universidad. Y eso da tristeza. Y para que sepas, mi webinar es pregrabado. Entonces corre cada 15 minutos para que te registres cuando tengas 30 minutitos libres nada más para que mejores tus talentos en video. Te veo allá.